Ella es la mujer de sus sueños, él le va a poner los cuadros, la pregunta es por qué la infidelidad es la estabilidad del matrimonio, se ve buenísimo, pero si te lo come caliente te puede quemar la boca, soy yo, usted me entiende verdad, las mujeres siempre creen que uno le esta pegando los cuerdos, a verlo, osea que si no se lo pega esta dejando de gozar de grande, tenemos una cita, esto esta mas enredado que el medio oriente Quiero que me escribas un libro de por qué los hombres son infieles